Hola fútbol fanáticos, acá estamos con la previa pronóstico y predicciones del partido que van a disputar el Liverpool contra el Sunderland por la 13ª fecha de la Premier League inglesa en el Anfield Stadium del Liverpool. El equipo local está segundo en la tabla de posiciones con 27 puntos en ubicación de calificación a la Champions League. Viene de empatar 0-0 con el Southampton, de ganarle 6-1 al Watford, ganarle 4-2 al Crystal Palace, 2-1 a West Bromwich, empatar 0-0 con el Manchester United y ganarle 2-1 al Swansea. El Sunderland está décimo noveno en la tabla de posiciones con 8 puntos, viene de ganar sus últimos dos partidos, 3-0 al Hull y 2-1 al Bournemouth. Anteriormente había perdido 4-1 con el Arsenal, 1-1 con 1-0 con el West Ham, 2-0 con el Stoke y había empatado 1-1 con el West Bromwich. Los últimos partidos que disputaron estos dos equipos, la temporada pasada empataron 2-2 en el estadio del Liverpool y el Liverpool ganó 1-0 como visitante. Y en la temporada 2014-2015 el Liverpool ganó 1-0 en el estadio del Sunderland y empataron 0-0 en el estadio del Liverpool. El equipo local va a ser a la cancha con un 4-3-3, con Carius en el arco, Miller, Matip, Lovren y Klein en la defensa, Kahn, Henderson y Wijnaldum en el mediocampo, Coutinho, Firmino y Mané como delanteros. El Sunderland va a ser a la cancha con un 4-2-3-1, con Pickford en el arco, Jones, Kone, Ojea y Anholt en la defensa, Kirchhoff y Ndong como volantes defensivos, Watmore, Januszak y Anicheve como volantes ofensivos y Defoe como único delantero. Algunos datos importantes del partido es que el Liverpool está invicto en sus últimos 14 partidos como local contra el Sunderland, además está invicto en sus últimos 13 partidos como local en la Premier League, convirtió por lo menos 2 goles en 8 en sus últimos 10 partidos como local y hubo más de 2,5 goles en los últimos 3 partidos que jugó el Sunderland. Así es las cosas, la predicción nos da una victoria de 3-1 a favor del Liverpool, el que más chances tiene de convertir en el equipo local es Mané y en el equipo visitante el que más chances tiene de convertir es Germain Defoe. Los porcentajes nos dan un 70% de victoria para el Liverpool, un 20% de empate y un 10% de victoria para el Sunderland. Bueno, Fútbol Fanáticos, esto fue todo, gracias por escuchar, hasta la próxima, abrazo de gol. Gracias.